Es un nuevo sistema, es un sistema electrónico que es mucho más moderno, mucho más fácil de utilizar y donde ya, por ejemplo, el tema de lo que son monedas o lo que es la plata común, deja de circular. Está bueno, pero sobre todo por la practicidad que genera la tarjeta SUBE y que próximamente se va a implementar en Catamarca. Está con nosotros el subsecretario de Comunicaciones, perteneciente al Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Catamarca. Estamos hablando de Juan Rosales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por darnos la posibilidad de contar un poco acerca de la tarjeta SUBE que está próxima a llegar a Catamarca. Bueno, contanos un poco sobre los detalles de la tarjeta Juan, pero por sobre todo, cómo va a ser la implementación en Catamarca. Ustedes estaban con la compra de lo que son los equipamientos que se van a proveer a los colectivos para que se pueda implementar finalmente, ¿no? Así es, la gobernadora de la provincia, a través del Ministerio de Servicios Públicos, lo dispuso la articulación con Nación para que pudiera llegar este sistema único de boleto electrónico a Catamarca. Bueno, es un sistema que existe actualmente en pocas provincias. Cuenta con este sistema la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y también la provincia de Jujuy. O sea que Catamarca, diríamos, es vanguardista en esta implementación próxima del sistema. Ahora bien, cabe destacar que desde el gobierno de la provincia se están generando las condiciones para que a través de un esfuerzo compartido, tanto el Estado como el sector privado, a través de los transportistas, se pueda llegar a la implementación de la misma. Hace muy poquito tiempo ya cerramos los convenios marcos con Capresca y estamos próximos a firmar con las empresas transportistas para que éstas ya pasen directamente a la implementación del servicio de instalación tanto de los garages como de las terminales, como así también del equipamiento en las casi 190 unidades de transporte público que existen actualmente en la ciudad capital y en el Gran Catamarca. ¿Todas las unidades de transporte van a contar con este sistema electrónico? Así es, todas las unidades de transporte son aproximadamente 190 distribuidas en 5 empresas, van a poder contar con el equipamiento dentro de las unidades móviles, dentro de los colectivos. Ese equipamiento ya está aquí en Catamarca, ya llegó a Catamarca a través de Nación Servicios y el Ministerio de Servicios Públicos, arribaron los equipos a la provincia y lo único que resta es algunas formalidades administrativas, pero ya estamos en condiciones de que los transportistas puedan ya trabajar en sus unidades móviles para poder empezar a dotar a los equipos y luego ya así generar lo que se conoce como bajada satelital a través de ARSAT, que van a llegar, diríamos, para poder hacer la descarga de los datos, etc. Bueno, ahí es muy importante también destacar no solamente la importancia de la implementación del sistema único de boleto electrónico, sino también los otros beneficios que va a traer aparejada la tarjeta. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a través del Ministerio de Transporte se va a poder con la tarjeta obtener un descuento importante para todas aquellas personas que reciben la Asignación Universal por Hijo, jubilaciones e inclusive también las empleadas de servicios domésticos, van a poder tener un descuento del 45% en la medida que nosotros podamos instrumentar la suba en Catamarca. El primer objetivo es poner en marcha el sistema, el primer objetivo es lograr de que Catamarca cuente con este sistema que va a beneficiar a miles de catamarqueños, pero también queremos a partir de ahí expandirnos y que muchos catamarqueños puedan recibir estos beneficios que ya se han puesto en marcha en estas otras ciudades, en estas otras grandes ciudades donde funciona el sistema. Y también hay un tema que tiene que conocer la ciudadanía en su conjunto. Este es un esfuerzo compartido que lo hace el Estado a través del Ministerio de Servicios Públicos, pero también se requiere del trabajo mancomuneado con las empresas de transporte. ¿Por qué es esto? Porque el Ministerio de Transporte condiciona la transferencia del subsidio que actualmente reciben las empresas de transportes en Catamarca para funcionar a la implementación de la tarjeta SUBE. ¿Cumplimentar todos los requisitos? Exactamente, cumplimentar todos los requisitos a los efectos de que el subsidio pueda llegar a las empresas y de esta manera sea viable el funcionamiento del transporte público en Catamarca. ¿Se ha analizado el precio del boleto? ¿Cuánto va a valer en este caso a la SUBE? Bueno, este trabajo que está encarando el Ministerio es un trabajo, diríamos, interinstitucional en donde intervienen distintas áreas del Ministerio de Servicios Públicos. Entonces, entre esas la dirección de transporte. Actualmente, bueno, el boleto está en un valor de 5 pesos y creo que ese es un tema, diríamos, que lo podría abordar con mayor profundidad la dirección de transporte. Nosotros desde la Subsecretaría de Comunicaciones vamos a brindar toda la implementación, todo el soporte técnico para que pueda ponerse en marcha este sistema. Tenemos personal capacitado, personal idóneo, que ya está trabajando no solamente en el asesoramiento, sino también en las tareas técnicas para que las terminales, los garages y sobre todo los colectivos puedan tener este servicio y que tenga, por supuesto, un buen funcionamiento. Perfecto. Lucía, tenemos algunas consultas, vamos con ellas, ¿sí? Así es, nos llamaba, perdón, Cristina Romero y nos preguntan en realidad si hay novedades en torno al aumento del boleto en sí, particularmente. Y por otra parte también, si puede haber alguna mejora en el control de las unidades, sobre todo en la línea GM, porque son un desastre. Cristina Romero nos llamó hace instantes y nos preguntaba eso. Dirección de transporte. La dirección de transporte, diríamos, es el órgano de contralor y los que están habilitados para suministrar esa información. De todos modos, nosotros en el Ministerio, digamos, estamos permanentemente, diríamos, trabajando en equipo y por lo tanto esta inquietud va a llegar a las autoridades de transporte. ¿Qué pasa con las terminales de recarga de la SUVE? Porque también se tienen que instalar acá en Catamarca para que nosotros podamos ir, poner la plata y que se nos cargue la tarjeta. ¿Ya se buscaron los lugares donde se van a instalar todo? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque logramos de que Catamarca pueda contar nada más y nada menos que con 100 puntos de recarga. Es decir, en los distintos centros comerciales, en los distintos kioscos, negocios, en donde actualmente uno puede hoy recargar un celular, va a poder también recargar su tarjeta SUVE. 100, digamos, para una provincia como Catamarca es mucho, ¿eh? Es mucho. Por suerte logramos gestionar no solamente 100 puntos de recarga, sino también, esto ya está en marcha, ya se está, diríamos, se está empezando ya a notificar a los distintos locales en donde se va a suministrar, diríamos, el servicio de recarga. Pero también es importante reconocer la gestión del Ministro de Servicios Públicos, de Guillermo de Adalasta, que logró también gestionar para Catamarca más de 56.000 tarjetas gratuitas, que va a ser lo que se va a entregar en una primera instancia, al momento de empezar a organizar la distribución en los distintos puntos. Esto es muy bueno porque lo que vamos primero a hacer es instalar, diríamos, e informar a la sociedad en su conjunto acerca de cómo funciona. Es un sistema bastante simple. Vos recién, Matías, mostrabas la tarjeta. Sí, la tenemos acá, ¿eh? Perfecto. Ahí está. Después, por supuesto, los vamos a tener acá, vamos a tener la terminal de autoconsulta, porque es facilísimo. Yo lo hice, estuve en Buenos Aires, y es poner la plata directamente, hacer ahí unas cuestiones muy digitales facilísimas, cualquiera lo puede hacer, pero los vamos a tener acá, seguramente. Exactamente. Exactamente. Es un salto a la modernidad, mejora también la calidad de vida de miles, de muchos, no sé si de miles, pero de muchos choferes que hoy tienen que lidiar con la entrega del dinero, la moneda, es mucho más ágil. Se van a concentrar en manejar, eso está bueno. ¿Cómo va a ser, y la última consulta, por favor, para convivir, la tarjeta sube con el boleto estudiantil gratuito, ¿eso no tiene nada que ver? Bueno, ese es un tema que se está, es posible la convivencia entre los dos sistemas. Ninguno de los dos, diríamos, se va a interponer y se va a ver, diríamos, afectado por la implementación del sistema. Estaban terminando de ultimar algunos detalles acerca de cómo se iba a poder, se iba a poder, diríamos, iban a poder los estudiantes contar con la tarjeta sube. Era una cuestión nada más de criterios, diríamos, administrativos, pero no habría ningún impedimento para poder implementarla. Justamente, venimos de una reunión en donde se estaba tratando este tema y hay dos opciones que se están discutiendo que ya, diríamos, son meros trámites administrativos a partir del momento en que se adopte un criterio. Perfecto. ¿Consulta? Sí, sobre este punto le quería consultar porque la gente nos llamaba si va a haber alguna especie de requisito especial o simplemente va a ser ir a un comercio a comprarle y hacerle una carga, como tengo entendido que es en otras ciudades. Así es, es un sistema bastante simple. Uno recarga un celular, puede presentarse en un local comercial. ¿No van a pedirle carnet ni nada por el equipo? No, 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 simplemente con la portación de la tarjeta uno va a poder cargar. También hay un mecanismo para la tarjeta inscribir la nombre del titular vía internet a través de la página del Ministerio de Transporte de la Nación. Seguramente una vez que, diríamos, estén los equipamientos ya en marcha, va a haber gente que va a informar a la sociedad acerca de cómo se utiliza la página web del Ministerio de Transporte y de cómo es la utilización. Pero es un sistema muy simple, muy ágil. Hoy los catamarqueños, diríamos, están en condiciones de poder utilizarla con mucha practicidad y va a ser algo que va a impactar de manera positiva en Catamarca y que está vinculado también a las grandes transformaciones que viene impulsando el gobierno a través de la fuerza y de la decisión política de la gobernadora de avanzar en muchas transformaciones de este tipo. Buenísimo. Es bueno que Catamarca sea pionera, ¿no? Como provincia del noroeste. Lo último, ¿plazos, fechas todavía? Sí, este es un proyecto muy ambicioso y es un proyecto que tiene una complejidad a la hora de ponerlo en marcha. Se avanzó muchísimo. Como dije yo en su momento, los equipos ya están en Catamarca, los convenios marco para el otorgamiento de un préstamo a los efectos de que los transportistas puedan afrontar los gastos que a ellos les toca afrontar, eso está disponible, está disponible para que, de hecho muchos ya están tramitándolo, una vez que los transportistas decidan volcar los recursos, tienen un plazo máximo que no es más de dos semanas, o sea, tienen esta semana y la próxima semana para ellos tomar el préstamo y para empezar a hacer los trabajos, diríamos, de instalación. Tenemos un plazo que es de 60 días, pero sabemos de que tiene cierta complejidad, por lo tanto queremos ser prudentes a la hora de poder decir una fecha cierta. De todos modos, estimamos que en 60, en 90 días los equipos ya van a estar instalados y a partir de ahí se le informará a la sociedad acerca de cómo se pone en marcha el funcionamiento. Por último, una, para poner puntos de venta, ¿cómo va a ser ese trámite? También nos preguntan. La red de carga ya existe, o sea, la red de carga recorre los mismos lugares en donde hoy existe la habilitación para la recarga de celulares, por lo tanto es un sistema de que sea preexistente, simplemente se incorpora el servicio de la SUBE a la red de carga que ya existe en Catamarca. O sea que todos los que tengan en su negocio una carga virtual para celular van a poder cargar la SUBE. Exactamente, así va a ser, los que ya cuentan con el servicio de carga virtual van a poder contar con este servicio para la ciudadanía y es muy atractivo también para los locales porque va a ser algo a lo que los catamarqueños se van a volcar muy rápidamente. Seguro. Bueno, lo vamos a tener acá seguramente cuando tengamos la terminal para empezar a operar y para que la gente vaya sabiendo como una manera también de propagar este tipo de cuestiones, ¿no? De comunicar a la gente. Bueno, encantado de poder traer estas noticias y bueno, y que sepan los catamarqueños de que el Ministerio de Servicios Públicos, a través de Guillermo de Galasta, se viene trabajando silenciosamente para que esto sea una realidad en Catamarca.